Amigos de María Visión y TV San Juan Padre Francisco Escobar Con ustedes una vez más el Padre Pancho Desde esta casa Juan Pablo II Transmitiendo para ustedes En este mes de junio El valor que estamos tratando En este mes es la integridad Cuando hablamos De que algo es íntegro Lo primero que pensamos es que Está completo, no le falta nada Tiene las partes que debe tener O bien Íntegro Es algo sólido Firme Que tiene resistencia Que sabe de alguna manera Salir adelante y no se va a resquebrajar No se va a doblegar También hablamos de íntegro Es congruente Consecuente con aquello que cree Con aquello que debe hacer Alguien en el cual Se puede confiar Cuando hablamos igualmente De integridad Muchas veces lo relacionamos Con la fidelidad Hasta donde Alguien puede Ser fiel Aún en los momentos De dificultad Porque Sabe ser firme En sus convicciones Porque sabe ser Firme En sus compromisos Y que entonces Podemos hablar de Integridad Igualmente Íntegro Aquel que Sabe Relacionar Las distintas partes Los distintos aspectos Sin Fraccionarse Un ejemplo San Juan Bautista Que se celebra También en este mes Jesús nos dice ¿Qué salieron a ver Al desierto? Una caña Mecida por el viento No Un profeta Sí Y más que un profeta Pues bien Un hombre Íntegro Y por el cual También podía confiar En él La gente Salir de sus casas A las inseguridades Del desierto Para poderlo escuchar Bien A veces nosotros Queremos ser íntegros Pero nos faltan Muchas cosas Por ejemplo Sería conveniente Que pensáramos ¿Por qué a veces Tenemos que echar mentiras? Buscando excusas Para decir Que buscamos algo O que no podemos Hacer algo Cuando la verdad es Que no queremos Que no podemos Que nos es molesta Esa actividad O la persona Que nos lo está pidiendo Y por qué No somos íntegros Para poder decir No quiero No me gusta Y poder tener El tino De decirlo Sin que la otra persona Se siente ofendida Porque a veces Lo que debemos hacer No lo hacemos Apasionadamente Sino Nos distraemos En otras muchas cositas Tal vez De no tanta importancia Pero Que es lo que A nosotros Si nos agrada O con personas Que nos agrada Y que al fin de cuentas Nos hace que no seamos Íntegros Porque a veces No queremos Descubrir Mucho menos Remover Ciertos obstáculos Que ante los demás Nos harían Personas responsables Personas confiables Personas íntegras Porque a veces No luchamos Por integrar En nuestra personalidad Algunos acontecimientos De nuestra vida Que fueron dolorosos O que fueron vergonzosos O que son todavía No aceptados En nosotros Y que preferimos Ignorarlos Lanzarlos Al subconsciente O bien Achacarlos A otros Estar Buscando De que manera Ocultarlos Rechazarlos Y en el fondo No aceptarnos A nosotros mismos Bajar nuestra autoestima Cuando Forman parte De toda nuestra vida Y tendrían que ser Integrados En esa integralidad De nuestra propia persona De nuestra propia historia Como un medio También de aprendizaje También de nuestros errores Y entonces Bueno Yo creo que si tenemos Varias cosas que hacer Por ir avanzando En esa integridad Que podamos Tener todo lo que se espera De nosotros Sin desesperarnos Sabiendo que poco a poco Lo vamos haciendo Que en los conflictos En las dificultades Cuando se presentan Los grandes obstáculos No desmoronarnos Es parte de la vida Cuantos Han tenido Que soportar Distintas dificultades Pensemos En Hombres como Albert Einstein Cuantas Cosas Tuvo que estar Descubriendo Para estar Confirmando Su teoría De la relatividad Irla conformando Primero poco a poco Ir convenciendo A los demás Cuando iba En contra De la teoría De Newton Que era tan Aceptada Generalmente Y De la mayoría De los científicos De su tiempo Pero Lo logró Con su tenacidad Y entonces Bueno Cuantos A base De estar Insistiendo Insistiendo Van logrando Es integridad Todos Tenemos Esa posibilidad De ser Integros En mayor O en menor Grado Procuremos Hacerlo Que de veras Podamos ser Confiados Gracias Mis amigos Este modelo De integridad Que es San Juan Bautista Él fue un Imitador De Jesús El hombre Más Íntegro Si lo invocamos Nos acercamos A él Podremos lograrlo Hasta la próxima